Este menor que usted, la quiere conocer Con su forma de actuar, me va a enloquecer La tengo en mi soñar, acaricio su piel Le quiero confesar Estaba loco por verte, deseoso por tenerte Quiero volver a su lado, no importa que diga la gente Me juro señora, nunca le fallé Me he reído mamá Decían que por ser menor que usted Yo no la quería, que no era amor, solo interés Y aquí soy todavía, y aunque pase el tiempo lo sabes bien Que soy aquel chico que te hizo sentir mujer Siendo mayor que yo, usted Llegó papá Señor, te me gusta tanto, y de aquel primer día Bienvenida a la tercera dinastía Se juntaron los que todo el mundo quería Para cumplir todita su fantasía Con esa experiencia que usted me ha conquistado Me tiene loco, me tiene enamorado Y esa cinturita como que no ha cambiado Y esta noche aquí yo no tenía Ya en mi cama Mi cuerpo calentado, prendido en llama El rock que dure hasta las 3 de la mañana Yo forever papa, tu forever mama Ay, malgada La mente de perversa Como acelera cuando pone la reversa Y choca con el honto, esplazando la presa No va del front, te vamos a matar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en experiencia Me deje loco Me lleve a la cama y me haga alucinar Que la quiero mayor que yo, que yo Que me dé calor, que me dé de su amor Me duque en su experiencia Me deje loco Que me lleve a la cama y me haga alucinar Tú no sabías, tienes novio Pero el sábado lo dejas Aparece él conmigo con la cara de pecado Ella se diste cara, ve mi pasión compleja Que tú eres un favorito, me lo dijo en oreja Señora mía, saludable, rica, cero calorías No sabiado de nada, tú sigues en repostería Chichero, besarte de nuevo te gustaría Hay una sorpresa de victoria, tú me la modelarías Pues el cuerpo no ha cambiado, me tienes hipnotizado Suena fina, maquillada, tremendo calzado Recordemos el pasado, ya yo estoy desesperado Completemos lo que no hemos terminado Chiquita salvaje, el chiquita, el vela, el tatuaje Cuando esté solo en su casa, me llama pa' que trabaje Rebundo mi viaje, ella quiere cangrinaje Nos tiene ropa y me lo lleva por el paje Decía que por ser menor de usted Yo no la quería Que no era amor, solo interés Y aquí estoy todavía Y aunque pase el tiempo, no sabes bien Que soy aquel chico que te hizo sentir mujer Siendo mayor Que yo Usted No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama Colombia No malinterprete es mi intención Que ya no aguanto las ganas Por eso he venido a decírtelo Que hoy la quiero en mi cama Y si está dispuesta ya dímelo Que ya no aguanto las ganas Dame un chance Beba llegó la bruja El terror de tu estorlame Mayor que yo te quedé Vámonos al tome y dame Yo no soy ese viejo Suerte ese pellejo A que te secuestro y te llevo pa' lejos No me huyas, no me corras No te asustes con las gafas y gorras Que yo no te estoy dando cotora Vamos a jugar a la lucha De la discoteca pa' la ducha Hasta que el cielo azul se ponga pucha El curi de corte, muchachos a borde De la organización luna y soy el desorden Estoy enfermo, venga cúreme señora Suélteme banda y verá que al menor le enamoras No te voy a decir mi edad Pero ella tiene 35 Y aún así en la cama me deja un rindo Parece atleta y ya se pasa dando brinco Pero todo cambia cuando yo la finco También tiene tres hijos Wow, Kino por tú, ¿no? Pero por suerte no sale el papel ninguno Aunque eso no importa Yo corro con la cuenta Le doy pa'l pelo, pa' las uñas y pa' la reina Porque ahora que yo sea mayor que yo Nadie se lo hace como yo Esa señora me la como de almuerzo Y ahora lo digo yo Llegaron los refuerzos No me importa que usted sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama No malinterprete es mi intención Que yo no aguanto las ganas Por eso he venido a decírselo Que hoy la quiero en mi cama Y si está en tu puerta ya dímelo Ya no aguanto las ganas Dame un chance Ella quiere que le dé bien uno Le gusta porque yo sí que la vacuna Y le gusta como le meto en el desayuno Mami, no me olvides Oye, se le deja a ti y te lo pide Y en la cama yo te pongo a que vacile Y no me digas que no Si sabes que no hay otro que te lo haga como yo Te mando como tele y por eso te gusto Me llamo a toda sola y nunca en este mundo Mami, no importa que sea mayor que yo Lo que me importa es lo que ella me da Lo que no que nadie me diga na No sé mayor yo no la voy a dejar Ella me pone mal Mucho tiempo ha pasado Pero quedan cenizas donde hubo fuego No se puede ignorar ese sentimiento Yo sé que usted tampoco ha olvidado Y que si nos encontrábamos Se volvería a encender Y no me importa que dirán no Si yo lo que quiero es complacerte Lo mire de aquí sin convencerte Y alegra tanto volver a verte Me tiene enloquecido, estoy convencido Que usted se va conmigo aunque me guste un lío No te obligo, no es si yo te sigo Tranquila que de aquí nos vamos encendidos Yo sé que arrepentido no me quedaré Contra mis sábanas encontraré Sabes que yo soy el hombre que bien te conoce Haciendo algo mayor que yo Yo te sea mayor que yo Hoy la quiero en mi cama No malinterpretes mi intención Que ya no aguanto las ganas Por eso he venido a decírtelo Que hoy la quiero en mi cama Y si está a tu puerta ya dímelo Que ya no aguanto las ganas Dame un chance Ay mamá, llegó el nene Va a soltarte lo tuyo, darte Tú quieres fuerte, te capturaste Tú me quieres a mí, pues salve de juguete Porque yo no meneo, como tu novio no lo hace Y yo te azoto, como tu novio no lo hace Y yo te tengo bien en vicia A mí no me va a querer soltar Tú puedes ser mi mamá Y yo que ando buscando una mamá Que sea un buen y me coge la adopción Y como dice, suena que se repita la canción Este menor que usted, la quiere conocer Por su forma de actuar, me va a enloquecer La tengo en mi soñar Y acaricio su piel Le quiero confesar Y a mí me gusta la fruta madura Que se deja comer cuando yo te pelea Y ahí te voy a morder Ay, qué bien tú te conservas Sé que mi sangre hierba Tú eres como el vino y tú eres la mejor reserva Quiere que le diga, quiere que le diga Dale mami, enséñame Quiere que le diga que la cama, usted es la que sabe Dame cariñito corazón, dame cariñito corazón No hay hombre que la tome cuando ella Me puse salvaje Aguante el voltaje Aguante el voltaje La lleva que pide fuerte Cero para compasar respete La unidad No hay caballeros En todo el encuentro de las Naciones Unidas Más flow Tres Pina Records Tom, 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 Tom Jack Dead W El rey El soberano King Dead Llegó papá El duro Así mismo Llegó papá La torre del movimiento El movimiento El movimiento Gracias.